Muy buenas noches, esta tarde vamos a dictar una charla referente a todo lo que tiene que ver con amenaza y vulnerabilidad en el hogar. Mi nombre es Milton José Mora Gómez, soy sargento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Zapatoca, comandante y representante legal de esta institución. Bien, esta noche nos encontramos con mi familia haciendo este trabajo para SIVOC, Escuela Internacional de Bomberos del Oriente Colombiano. Bueno, entonces vamos a mirar lo que son las amenazas y vulnerabilidad en el hogar. ¿Qué hacer y cómo enfrentarlas? ¿Qué es una amenaza? Entonces, como lo vemos aquí, dice, una amenaza es un fenómeno natural o causado por el ser humano y que pone en peligro a una persona o a una comunidad. Eso es referente sobre lo que tiene que ver con las amenazas. Y que es la vulnerabilidad, es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad de responder, de reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Entonces, en diferentes partes hemos tenido eventos sobre lo que son amenazas y sobre lo que es vulnerabilidad. En nuestro municipio tenemos la emergencia que siempre nos presenta en la carrera 10 con 15, que son, por la fuerte lluvia, son las inundaciones. Entonces, referente a esto, tenemos amenazas que son por el fenómeno natural. Ahorita vamos a ver que no solamente por fenómeno natural se nos presentan emergencias o amenazas o vulnerabilidad. También lo tenemos por nosotros mismos, los humanos. Entonces, ¿qué clases de amenazas tenemos? Hay diferentes, ¿cómo cuáles? Ustedes me pueden colaborar. ¿Cómo cuáles amenazas tenemos? Sean naturales o sean creadas o provocadas por el mismo ser humano, por el hombre. ¿Electricidad? ¿Electricidad qué sería? De arroz caldes calentados. Pero, ¿sería por amenaza del hombre o por amenaza natural? Del hombre. Del hombre. Y si es una tormenta eléctrica, también sería por una causa natural, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos. Causadas por el fenómeno natural. Sismos. ¿Qué son los sismos? Temblores. Temblores, ¿cierto? ¿Por qué tiembla? Ah, porque esto es que los temblores o los sismos son movimientos telúricos que hace la naturaleza. ¿Por qué? Por acumulación de un sistema que es de energía. Entonces, ahí van a ser estos movimientos en la tierra y por eso la tierra a veces se sacude bruscamente o a veces no tan bruscamente, pero siempre la hemos sentido. ¿Sí han sentido algún sismo? ¿Algún temblor? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos al segundo nido sísmico más grande de Colombia, que está en la Mesa de los Santos. Entonces nosotros por eso aquí Zapatoca, Girón, Lebrija, Bucaramanga, sientimos esos temblores tan a menudo, tan seguidos. Tenemos también los huracanes. Afortunadamente aquí en Zapatoca no se nos han presentado huracanes, pero sí se nos han presentado tormentas eléctricas o lluvias fuertes en nuestro municipio, que son las que se presentan con las inundaciones en nuestra carrera 10 con 15. Ahí vemos que también tenemos inundaciones, pues afortunadamente aquí en Zapatoca no tenemos huracanes, maremotos, ni terremotos hasta el momento. Pero inundaciones sí las encontramos en la carrera 10 con 15 con los fuertes aguaceros que se nos presentan. Erucciones volcánicas, ¿también las tenemos aquí en Santander o en Zapatoca? No, sí. Bueno, afortunadamente no las tenemos. Deslizamiento de tierras, ¿aquí en Zapatoca tenemos deslizamientos de tierras? A veces. Hemos tenido, ¿cierto? El deslizamiento o la avalancha que hubo en nuestro municipio en la vereda Piedra Blanca, se nos presentó una avalancha con deslizamiento de tierras o cuando tenemos tormentas torrenciales, también se nos presentan estos deslizamientos de tierra para las diferentes veredas de nuestro municipio. También para las vías principales que es Zapatoca o Bucaramanga se nos han presentado estos deslizamientos. Entonces, aquí tenemos clases de amenazas o causas, fenómenos naturales. Aquí tenemos las causadas por el hombre, por el ser humano. Entonces, de esas tenemos derrame de sustancias tóxicas. ¿Esto se nos puede presentar en el hogar? Sí. ¿Como cuáles? Una sustancia tóxica en nuestro hogar. El limpio. El limpio, ¿cierto? Si tenemos gasolina, también sería una sustancia que, ¿por qué? Nos puede hacer esto, un daño a nosotros mismos. Si las consumimos. Bueno, si las consumimos. Si las inhalamos también, ¿cierto? Entonces, si inhalamos estas sustancias, podemos estar afectados. Explosiones. ¿Podemos tener explosiones en nuestra vivienda? Sí. ¿Como qué? ¿Qué nos puede ocasionar una explosión? Dejar... El cilindro. El cilindro de gas. Un celular. Un celular. ¿Qué más? Dejar la llave del gas prendido. Dejar la llave del gas abierta. ¿Cierto? Esto también son explosiones. Incendios. ¿En nuestra vivienda podemos tener un incendio? Sí. ¿Cómo se nos puede ocasionar un incendio? Por estar jugando con fuego. Por estar jugando con fuego, ¿sí? ¿Con qué más? Una veladora. Una veladora. Y la cocina. La cocina, ¿cierto? En los enchufes, como decía ahorita Juan Manuel. También. ¿Cierto? Si dejamos mal conectado cualquier cosa, de una vez pueden generar un cortocircuito. O si el cable está pelado. Si el cable está pelado, también se nos puede generar un incendio. Y esto se nos puede presentar en nuestra vivienda. Bueno. Aquí tenemos. Temblor. Ahorita estábamos hablando sobre el temblor, que es una amenaza en el hogar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo hablábamos ahorita. ¿Con qué? ¿Qué nos puede afectar un temblor en nuestra vivienda? En la caída de la casa. En la caída de la casa. ¿En qué más? En la caída de objetos, ¿cierto? ¿En qué más se nos puede presentar o nos puede ser una amenaza en el hogar un temblor? En que puede haber un incendio por la parte eléctrica, ¿cierto? Los cilindros de gas o la tubería de gas que viene hoy en día por la parte subterránea. Entonces, el gas también nos puede generar que empiece a colapsar todo esto, empiece a temblar. Y puede ser un ducto que se estalle. También nos puede generar una amenaza en el hogar. Un temblor. ¿Cómo? Tenemos también amenazas en el hogar por intoxicaciones. ¿Cómo podemos sufrir estas intoxicaciones en el hogar? Comiendo medicamentos que no nos han recetado. Exacto. Los medicamentos que no nos han recetado a nosotros no los podemos coger. ¿Por qué? Porque nos dan infectación. Porque es una infectación para nosotros mismos. También nos podemos intoxicar ¿con qué? Con el limpio. Con el limpio por inhalación. Con el gas. ¿Cierto? Con gasolina. Ahorita hablábamos de todas estas cosas que nos pueden hacer un daño. ¿Con qué más nos podemos intoxicar? Con venenos para los múltiples. Exacto. Venenos. En casas donde tenemos plagicidas que utilizamos o en viviendas que pueden utilizar estos plagicidas que es en el campo también pueden ser un peligro para poder los jóvenes o los niños intoxicarse. Entonces esto también es una amenaza en el hogar. Tenemos que tener mucha precaución. Lo que decía Juan Manuel. Los medicamentos si no son recetados no debemos consumirlos, no debemos comérnoslos, no debemos cogerlos. ¿Por qué? Porque eso si nosotros no tenemos el conocimiento nos puede hacer una afectación. Aquí tenemos las quemaduras. ¿Podemos tener quemaduras? En el hogar podemos tener quemaduras. Claro. En la cocina. ¿Cierto? Ustedes tienen un conocimiento mínimo también de cómo debemos utilizar un extintor. Entonces es súper importante que ustedes tengan eso en cuenta. Todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, con todo lo que nosotros hacemos en la cocina, esto nos puede generar unas quemaduras. No solamente con lo que lo tenemos en el fogón, sino lo que nosotros podemos poner a hervir. Si nosotros no nos damos de cuenta de que lo que estamos hirviendo se nos pueda caer, podemos generar unas quemaduras. Hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado. ¿Cierto? Las de primer grado son algo leve, ¿cierto? Que podemos nosotros mismos con agua fría o con hielo o con sábila, podemos curarla o podemos mantenerla. Cuando son de nivel 2, ya toca ir a un centro asistencial porque inician unas ampollas. Y quemaduras de tercer grado que nos generan, que nos tienen que amputar, nos tienen que quitar en la parte donde nosotros tengamos esta quemadura. Entonces es súper importante tener en cuenta esto. Tener mucho cuidado con lo que nosotros tenemos en nuestra vivienda que son las quemaduras. Tenemos otra amenaza, que son los incendios en la cocina. ¿Sí? Desafortunadamente a veces nosotros o en las casas se nos presentan estos incendios cuando estamos fritando la carne o estamos fritando maduro. O tenemos un saltén con aceite caliente y nos cae una gota de agua sobre el saltén. ¿Qué pasa? Hace una explosión o un flow shower que vemos ahí, es aumento de candela. Entonces podemos tener un incendio. Ese incendio, si no lo apagamos rápido, ¿qué hace? Se inicia un incendio, ¿cierto? Y puede prender o ocasionar un incendio en la vivienda, en la casa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí también tenemos un riesgo eléctrico. Como lo veníamos diciendo anteriormente. Esto a veces se nos presenta, ¿por qué? Porque nosotros dejamos enchufados todos los conectores de los celulares. En ocasiones tenemos los cables y están pelados y no nos damos de cuenta. Cuando nosotros andamos descalzo o cualquier agua que esté por ahí en el piso o lo cogemos de la parte pelada, podemos sufrir un riesgo eléctrico. Podemos sufrir una amenaza de un riesgo eléctrico. ¿Y eso nos puede afectar a nosotros o no? Claro, en cualquier momento nos puede afectar. Podemos sufrir quemaduras o podemos quedar electrocutados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado todos nosotros con estos riesgos eléctricos que también se nos presentan en nuestra vivienda. Deslizamientos. Nosotros donde vivimos, en esta parte alta de San Vicentico, podemos sufrir deslizamientos. En la parte de atrás de nuestra vivienda tenemos que hay una parte del lote. Entonces ahí podemos sufrir un deslizamiento. En la parte del solar de la casa también podemos sufrir un deslizamiento porque es una parte de solar. Y ahí, por una fuerte lluvia, podemos sufrir un deslizamiento. Un taponamiento de la parte de atrás de nuestra vivienda. En nuestro hogar debemos tener también un botiquín. ¿Cierto? ¿Para qué? Para prestar los primeros auxilios. La primera respuesta que nosotros debemos tener para poder después llevar a la persona a un centro existencial. Un botiquín de primeros auxilios requiere de las cosas mínimas que nosotros debemos tener. Entonces esas cosas mínimas que nosotros debemos tener es algodón, alcohol, unas venditas, gaza, tijeras, agua estéril, linterna, espadadrapo, papel y lápiz, entre otras cosas. Un silbato. También tenemos que tener un cuello ortopédico. También tenemos que lo único que no debemos tener ahí en los primeros auxilios son medicamentos. ¿Por qué no podemos tener medicamentos? Porque no son recitados de los victorios. Porque nosotros no somos médicos. Si nosotros fuéramos médicos sabíamos qué podíamos hacer para entregarlo. Para dar ese medicamento a la persona. ¿Listo? ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer ustedes para en el momento en que se presente una emergencia? Mantener la calma. Mantener la calma, ¿cierto? Después de mantener la calma, ustedes, ¿qué deben hacer? Llamar a los organismos de socorro. En estos momentos al cuerpo de bomberos. Ahí están los números telefónicos del cuerpo de bomberos para en el momento en que ustedes necesiten el apoyo por cualquier accidente, por cualquier emergencia que se llegue a presentar en la vivienda. Muchísimas gracias por haber presentado y por haberme apoyado en este proyecto y en esta capacitación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que debemos tener en nuestro hogar. Muchas gracias. Gracias.